Para la ensalada vamos a utilizar unos brotes de colinabo, estos son súper ricos, vienen ya listos para servir, cortamos unos tomates cherry de tipo rosé en cruz y los vamos a añadir, estos tomates la verdad son súper ricos, es como la mezcla perfecta entre dulce y acidito, entonces por eso me gusta muchísimo utilizarlo en este tipo de ensaladas y voy a añadirle cogollitos, estos son muy ricos, miren la presentación, la idea cuando los vayan a comprar es que esta parte que ustedes están viendo ahí que esté bien blanquita que no vaya a estar amarilla ni café y de esa forma van a estar fresquitos, los vamos a lavar muy bien y lo que vamos a hacer es tomarlo entre las manos y comenzarlos a trocear, recuerden que no se puede cortar con cuchillo este tipo de hojas porque se van a oxidar fácilmente y necesitamos que la ensalada esté súper fresca para la cena, ya en este punto solamente nos queda mezclar la ensalada, recuerden hacerlo siempre con una cucharita de palo o de pasta, nunca de metal, también si quieres puedes añadirle maizitos dulces para que le dé mucho más color a tu ensalada y revolver y nos queda de esta forma, es una ensalada súper rica muy nutritiva y la podemos acompañar con una vinagreta o sencillamente la dejamos así, queda deliciosa, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo.